Las tardes son una fiesta con la negra Bernasi, la negra pop. Y han llegado cantidad de mensajes al 11 de 64-04-101, 5 partido clave hoy de la selección argentina frente a Perú, 20-30 en la bombonera. Y las cábalas y los rituales que nos mandan son descacharrantes, Carla, vamos con todo. Hola chicos, mi cábala es ponerme un calzoncillo rojo afuera del pantalón tipo Superman. Una vez lo hice y funcionó, así que hace 8 años que lo repito. Abrazos, podría llamarse la diega pop el programa, dice. Los quiero, Matías de Santelmo. Por favor. Hola Mesa, les escribo desde el interior del Uruguay, pero a pesar de ser uruguayo, soy un gran hincha argentino. Esto hace que me coma varias chicanas cuando pierde la selección argentina. Y más aún ahora que estamos en el quinto puesto de la tabla, lugar que históricamente fue de Uruguay. Y ahora que la celeste está casi clasificada, son infumables. Pero no importa, aguante Argentina. ¡Mi cábala! Ver todo el partido de espaldas, a la puerta de entrada, sea el lugar que sea, pero de espaldas. Entonces no lo ve. A lejos desde Tacuarembó. Como que se voltea y no lo ve. Y no ve la pantalla. Si Uruguay gana, le gana a Venezuela, ya está dentro del Mundial. Así que es un partido muy importante para los uruguayos a quienes le mandamos un gran sal. Hoy juegan todos. Todos juegan Uruguay, Argentina. Yo digo tija. ¿Y qué se ve en todo el mismo horario? No, tenés tres partidos en el mismo horario, donde va a jugar Argentina también. El de Chile con Ecuador, el de Paraguay con Colombia y Argentina-Perú. El de Uruguay es un poco más temprano. Y de hecho... ¿Ya está jugando? No, ya está comenzando Bolivia-Brasil, un partido que no interesa. Y a las seis de la tarde, Venezuela-Uruguay. El festival del futbolero, del hincha. Gente hermosa, mi cábala para los partidos de Argentina es una buena picada y la cerveza que no puede faltar jamás. Son unos genios. Martín, el carnicero de Quilmes. Hola chicos, soy Facu de Bahía y yo la única cábala que tengo cuando voy a mi guardia es llevar una moneda del signo chino conmigo. Ah, las moneditas que se compran con el agujerito. Me ha pasado que me la han sacado para hacerme una broma sin que yo lo sepa y me ha ido mal. Ahora cuando la tengo, me protegió de muchas cosas. Jevis. Abrazos. Hola chicos, si hablamos de cábalas, acá estoy yo. Soy la más supersticiosa que hay. Arranco desde que me levanto, me tengo que lavar los dientes siete veces de cada lado porque si no, me va a ir mal en todo el día. Guau. Sí, bueno, evidentemente eso sí seguro se llama toc. Sí. ¿No? Y le decimos cábala, ¿no? Toquito, a lo mejor es lo único y es un toquito. Toquito y me voy. Hay muchos mensajes, el pueblo quiere expresarse. Chicos, buenas tardes. Excelente la radio. Mi cábala, cada vez que juega San Lorenzo voy a la cancha con el mismo calcóncillo, Mimo Pantalón y Mimo Escalón de Popular Local. Genio. Abrazo, muy buena la radio. Y vamos a Argentina, hoy en 2 a 0. En el mismo escalón. Hay gente que ni bien le falla la cábala, obviamente la cambia. Claro, ¿no? Pero bueno, hay otros que siguen con eso. Hola, ¿cómo están? Hola. En los últimos dos partidos me junté con mis amigas a verlo, con mis amigas, nuestros hijos, mujeres, con sus hijos. Y la verdad que como no nos fue muy bien, hoy les iba a decir, chicas, ¿quieren venir a ver el partido de casa? Y después dije, no, 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 porque la verdad que, perdónenme, amigas, si me están escuchando, pero yo quiero que Argentina vaya al Mundial, quiero el año que viene estar viendo un Mundial y no quiero que sea mi culpa y de mis amigas el hecho de que no vayamos. Así que bueno, lo siento, chicas, pero hoy veré el partido sola. Besos. Mirá vos, ¿no? Está responsable. Sí, terrible. Hoy no se charla en el partido. Hoy mamis, chiquis y los varones, no se charla. Hoy hay que estar fijo frente al televisión. ¿Se come en el entretiempo? No, vuela una mosca. No, se come después del partido. ¿Ah, sí? Depende de cómo vaya, porque ahí si es muy holgado, una picadita te podés matar. Una empanada. Pero si es muy holgado. Si el partido está concluido desde la lógica, vas ganando 3-4-0, podés, pero si no, es después del partido. Claro que comer. Tenés el estómago cerrado. Sí, claro. Y obviamente. Ay, con suerte. Hoy tenemos el culo cerrado. Hablá por vos. Yo te juro que no lo cerré el estómago hasta ahora. Plato del día, gobelins. Se ve que no te interesa el fútbol, Carla. Gobelins en la tráquea, Plato del día. Hola, Diego, Barbie, Carlos, Carla. En mi casa, cada vez que juega la selección, pizza y cerveza, siempre, always. Mi cabal en el 85, dice alguien que estuvo en el estadio, contra Perú, fue sentarme en el pasillo de la platea del Monumental. Vos decís que hoy todos van a la bombonera y yo a la cancha de River. Y ya no lo sé. Pero bueno, es toda para vos. Por ahí te dejan pasar. Diego y equipo, yo me siento en mi silla. No me gusta que ande nadie cerca. Pongo el control remoto y el celular en el sillón que tengo al lado. No me siento ahí para ver ningún partido importante. Y cuando hay un ataque rival, pongo los pies en la varilla que une las patas de la silla. Y es raro que cene mientras miro un partido de noche. Espero a que termine. Claro. Estoy mal, lo sé. Abrazo, Willy Durkiza. Estás bien, estás un poco mal, pero vas bien, pibe. Vas bien. Barbie, genia, te amo. Yo nunca jamás paso. Ah, dice, yo nunca jamás paso por debajo de las escaleras. Una vez tuve que esperar 10 minutos parada en la vereda hasta que terminen de trabajar unos tipos porque no me animé a pasar por ahí por debajo. Soy Lorena de Banfield. Qué lindo el cabulero con tiempo libre, ¿no? Sí, pues te voy apurada. Claro, es que no te cerraba nada, ¿no? Te llevo puesta a la escalera, si te voy apurada, ¿no? Hola, chicos. Les contamos con mi amiga red futbolera, nuestra cábala. Es dejarnos la misma bombacha tres días. Y el día del partido, segundos antes de empezar, intercambiamos las bombachas y aguantamos todo el partido. Hoy ya estamos listas. Sol y Guada, las toco toco. Besos. Qué miedo. Mirá la cábala que inventaron. Díganse lo que se tienen que decir. Por cambio de flujos. Por favor, por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buena radio. Hola. Soy Marco de Pontevedra. Che, Carlitos, se ve que la cábala o mucho no te sirve cuando juegan a montar el rojo. Porque los tenemos de hijos. Parece que se tiene que cambiar la de los cuernitos. Qué feo bardear al compañero. ¿Qué pasan esos mensajes? No pasen todos los mensajes. Hay censura en la Argentina. Tiene que pasar todo. Tengamos la previa en paz. Gracias. Te agradezco. Hola, Diego. Hola, Diego. La verdadera que la final del mundo no nos la pudimos ver juntos. Así que vamos, Argentina. Carlitos, nos vemos en un rato. Qué lindo. ¿A dónde? ¿A dónde nos vemos? Porque por ahí terminamos a buscar a alguien en la puerta. Un señor, un señor. Hola, muchachos. Hola, muchachos. Desde Córdoba escuchándolos. Mi cábala en la cancha de mi pirata querido, Belgrano, es darme tres golpes en el corazón con puño cerrado y darle un beso al escudo. Y de visitante es escucharlo por radio, pero todo el partido parado. Voy y vengo haciendo señas como un loco. Un abrazo, dice, soy Agustín. Uno más. Hola, Diego. Hola a todos. Hola. Mi ritual, mi cábala, es cuando empieza el partido, sean dos o tres minutos de primer tiempo, desde el principio, lo termino así, sin comer y sin ir al baño. O sea, me aguanto los 45 minutos, el entretiempo, el otro 45, todo sin ir al baño y sin comer. No me importa nada. Lo único que sí ahora, me tomo un vasito de whisky en el segundo tiempo. Sí, la cosa viene medio complicada. Besito, Rodríguez José Paz. Comprate el pañal para cabuleros, también está en la farmacia. Viste que dice que no puede ir al baño. Pero bueno, preguntá por el pañal para cabuleros como el escudo de tu equipo. Me llamo Diego, yo ya no tengo más cábalas porque no fue re mal. Así que hoy le dije a mi vieja que haga unos fideos caseros y nos sentemos a ver el partido. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que tenga que ser. Por favor, por favor. Hay uno más aquí que dice, buenas mesas, ¿cómo están? Mi cábala es tomarme un vino mirando el partido acostado en la cama. Y dice que mi mujer haga silencio durante todo el partido y que no me rompa las pelotas. Ah, mira vos. Dice, soy Enzo y estamos con Gustavo laburando y escuchándolos. Saludos. Para tirar para arriba. Tantas cábalas como personas que pueden existir apoyándose en ellas. Ojalá que quien tenga cábalas hoy las use bien, que nos dé éxito, nos dé suerte. Pero igual pongamos talento, por favor.